La última ha sido más distracción ¿Por? ¡Ey, que pieza, que pieza, que pieza! Vale, gente, lo vas a tener preparado, ¿le has ido? Lo prepararé en mitad y haré que... Vale, estamos preparándolo, estamos haciendo que quede bastante bonito Pero por el momento, se están enfrentando estos dos grandes mazodontes Uno que se tiene que acercar un poquito más y otro un poquito menos porque tiene una espada Ah, vale, vienen los de Magic, no pasa nada De momento parece que le está costando un poquito más a Mario Pero Mario, ya sabemos que como te empiezan a enganchar sus combitos Te puede subir bastante porcentaje en muy poquito tiempo Y no olvidemos de sus grandes herramientas llamadas Mario Trucos No se llaman así, pero es la mejor manera que tenemos nosotros de llamarlo Mario Trucos de Spike y Mario Trucos de Escalera De momento todavía no he visto ninguno, por lo cual bastante decepcionado, ¿eh? Estoy bastante decepcionado con ello A ver, se juega un alto nivel, saben escaparse Mario no es un personaje que no se suele jugar, por lo cual... Vale, vamos a hacer el cambio ya Ojo, de momento parece que ha conseguido igualar la partida a Mario, ¿eh? Mr. Prince ha sabido cómo adaptarse en poquito tiempo Y ahí están, cada uno... Por el momento el Zora... Ah, el Zora, sabes, no sé hablar El Zora tenía 111%, me había alegrado por eso, pero ya... Ya no sé que no Lo que me extraña mucho es la congelación de Zora Yo pienso que si te congela y luego te puede pegar un Smash y te revienta, pero es que no consigue pegarle Smash Ostras, cabezazo que se ha llevado este señor Como Mr. Prince más se ve bien, se puede escapar Aunque mucha diferencia de porcentaje Diría que se podría, ¿no? Aquí ha dicho, bueno, que me quites un stock No pasa nada, vengo yo aquí y ya estamos otra vez iguales Esto, ¿cómo se nota? Ya... ¿Qué ronda estamos? ¿Ronda estamos? Semifinals With the winners Está bien puesto, ¿no? Sí, winners semifinals Sí, winners semifinals, señores Madre de Dios Se me ha pasado el día volando, de decirlo Pero bueno Y el Thunder que... Siempre lo conecta Siempre, se le da muy bien colocar el Thunder Si juegas Zora Debes de saber conectar ese Thunder Zora que también Zora Parece que va a caer al suelo Pero de repente... No, 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 no Sigo un poco en el aire para que no me conectes tú A ver, Sido, no estoy viendo la pantalla No estoy viendo la pantalla Ah, es verdad La puedo ver desde aquí Uy, que rara se ve mi tele desde aquí Pero bueno El escudo otra vez el Asmas Pero esta vez no tenía suficiente porcentaje O no la ha cargado Lo suficiente como para poder echarle Parecen que toman un poquito la distancia Se acercan un poquitín más Eh, están tirando un poquito más de fuego Para pokear un poquito desde lejos sola Está jugando un poquito más safe Se le notan las intenciones a Mario Está bastante Asmas ¿Otro más? No sé si es que se ha tomado como objetivo Echarla así ¿O es la mejor manera que ves? La verdad, no lo sé Vale, me he quedado solito, gente No, no, está bien, está bien Vale, no me he quedado solo ¡Uh! Escalerita de Thunder Te dan los tres y te vas para tu casa Un buen sobra se van a encajar los tres Thunder Si no, no tiene base para llegar a semifinales en Winners Pero y encajar el cabrazo que le acabas de meter Eso también sí se ve bien, eh El cabezazo del fontanero, así lo llamaban Por ahí en Brooklyn 0% para Sora, eh Cuidado Cuidado que a lo mejor se está poniendo un poquito nervioso Mr. Prince Y le va a estar costando un... Se ha metido una capita al rayo para evitarlo Muy bueno por parte de Mr. Prince Eso ha sido como usar el escudo en el aire, ¿sabes? ¿Conseguirá hacerle el 0 to death en esta última stock? No, ya no Ya no Ya ha conseguido subirle un 22% Todavía a Mario le queda bastante para poder echarle Sora ya, como le consigue echar un poquito más arriba Con el Abdi El Abdi mata mucho, eh Cuidado con eso Sí, la verdad que sí Venga, Mario Yo confío, todavía se puede Perdón, no debí confiar Lo siento mucho Eso lo siento mucho Espera por mi botellita de agua Un punto para el cine Pero me quedo yo solito Mientras Thunder va por la botella de agua La verdad es que según alto nivel Ya se nota que estamos en semifinal La verdad porque es que la partida de antes ha sido muy intensa Esta partida ha estado bastante, bastante bien Y sinceramente Este torneo Cuando llevamos a estos niveles La cosa... La cosa más fuerte ¿Tiene pinta de que van a cambiar de mapa? ¿Eso parece? Nah, nos hacen el bait Vuelven al mismo mapa Vamos a ir con música persona ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, y no le he visto Es el Rich No sé qué No sé cuánto ponía No sé No me sonaba Estoy viendo un Steve de fondo El Steve de Puma Puede ser ¿Cómo? Primera vez que veo eso Está cocinado por ahí Un río Volvemos 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 otra vez El Fontanero contra Sora ¿Qué es? Un chaval nada más Un chaval con una llave Un chaval con una llave Es para que Que vuela Que Emilio le robó a los amigos No sé de Kingdom Hearts Mejor me callo Es verdad Como he repetido antes Lo tengo ahí El pobre de juego Pero todavía no Ni lo he tocado Uy, lo he intentado ahí Llega a eso Ahora sí Sí Eso después de usar El Scythe Después del App Es bastante safe Para Sora Sí, a ver Sora caerse Lo que es caerse Le cuesta No imposible Pero es difícil Por echar Nos están cancelando Por no saber De Kingdom Hearts No pasa nada En cuanto llega a casa Me paso los tres de serie Pero lo importante es Más que Kingdom Hearts Sora en sí ¿Cómo? ¿Cómo está haciendo Esta partida Que se están desenvolviendo Bastante bien, eh? El Mario ¡Uh! Le echa fuera Un backer en el borde Tira mucho El Mario se está defendiendo Muy bien Pero el Sora Controla Está controlando la partida Bastante, bastante chido ¡Uh! Ahí es el Scythe Bastante bien castigado Por parte de Mr. Prince El Scythe Que a niveles bajos Puede dar bastante por saco Pero a niveles altos Si se sabe castigar Es muy fácil de castigar Porque te deja un poquito vendido La verdad ¿Cómo utiliza? ¡Uh! Pero claro Si te pilla en el aire Ya es más difícil de castigar Escudo Arsmas Aurobshield Muy bien hecho Por su parte 50% Bueno, parece que aquí Me quieren dejar solo Casteando ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡Vuelve! ¡Ojo! Como si no llegase Es que le veo muy para abajo Y automáticamente pienso en Se va a caer Luego Tardo dos segundos en ver Que es un Sora Y digo ¡Ostras! Es verdad Lo que ha intentado Ese Mr. Prince Ha intentado un Spike Ahí en la puntita Que si hubiese entrado Puede ser una de las pocas cosas Bueno, sí volvería Porque tiene un 19% Pero bueno Pero todo Spike Es bien recibido Ese ¡Uy! Pensaba que iba a echar Pero no, ¿eh? Lo que voy diciendo Todo Spike Es bien recibido O sea, lo he intentado Casi me hace el favor De enseñármelo Me ha escuchado Y ha dicho Venga, vamos a darle espectáculo Pero no lo ha conseguido Lo controla Lo controla Lo controla Lo controla A mí me cuesta mucho Cuando juego Mario Me cuesta bastante Pero él lo controla bien Y encima lo pega Siempre por la parte de atrás Que es la parte gorda Lo hace bastante bien Le tiene muy bien pillado El punto a Mario Y aquí empieza A darse la vuelta a las tornas Se ha cambiado completamente Se ha cambiado dos segundos Te desvías un momento La pantalla Vas a la cocina Y lo iba a decir Ahora mismo Las últimas veces Que ha pasado esto Ha sido llegar Sora Fuera Y ven otra vez Y a ver qué pasa Uy, pero parece ser Que en Mario Cuidado, ¿eh? Esta vez Quien toma la iniciativa Este Prince No se va a rendir Tan fácilmente O sea Tiene un gran nivel Empieza escalera Empieza escalera Me gusta Me gusta Ay No ha conseguido conectar Ese último Aptil Creo que con un Aptil Y un Aptil Ya estaba fuera Y más Sora Que un poquito floating Un poquito bastante Sí Y ahora Uy, no sé Que intento hacer ahí La verdad Intento como que Pegarle a 90 y 100% Eso no está A punto de caramelo Y Mario Podría hacerlo De aquí Un pequeño combo Pero Vaquer Cuidado Está ahora Está off straight ¿Puedo hacerlo? Cuidado Ahora mismo Que está demasiado Está por pecho Muy bien Muy bien En Mario Prince La verdad Qué locura 1-1 Según el marcador Esto parece que va a ser Una partida interesante Esto va a ser un combate Porque en el turno 1 Turno 2 Yo estoy viendo Que vamos a llegar A ronda 5 Vamos a llegar A ronda 5 Lo estoy viendo Lo estoy viendo Sí, sí, sí Yo lo estoy viendo Que vamos a ir ahí 2-2 ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, chicos? Que los jugadores Tienen que estar sufriéndolo Pero Muy poca gente piensa En los casters Que a mí ya me está A mí ya me duele la garganta Quiero agüita Más que me duela Es que la tengo La tengo seca Muy seca Eso de sueño También Ojo A ver La verdad ¿Qué canción? ¿Qué canción? La 2 Go King Rider A mí me mola mucho Una que no me acuerdo Exactamente como era Pero eran silvitos Ah, el de Creo que es esta La de World War 10 No, esta es la de No, esa O sí, sí es esa la es Esa, esa es Me encanta el ritmito Pero bueno El ritmito nos va a dar bastante igual Cuando se empiezan a dar de palos Empiezan a darse de palos Ya Este cambio de ropa A ver qué tal le sienten A los jugadores Porque la verdad Están bastante iven ¿Verdad? Antes que en el geomapa Ha sido Mr. Prince A pesar de haber perdido Yo creo que es que se ha visto Bastante bien En Battlefield Se veía confiado Y por eso no ha cambiado Pero vale Ya que le ha tocado el turno A Al sol Cambiar Ha dicho Mira No me vas a hacer la misma Esta vez vamos a jugar en mi territorio Me gusta ir Ahora Uy Me gusta, me gusta Ay, lo ha intentado Lo ha intentado Yo respeto eso Cuidado Cuidado con esa Que parece que Que casi se muere Pero por el mapa No por el otro jugador El foguito Para intentar Poner un poco Sí, va zoneando Va zoneando Y ahí va Ahí va esa sobra Que parece que se va a caer Pero bueno Buen tech Buen tech Creo que hubo tech No lo suelo diferenciar mucho Solo sé que nos ha caído Creo que no ha habido tech como tal Pero sí ha habido un poquito de Sora Tiene bajo porcentaje Súmale que Sora vuelve De donde le metas Vale Te lo compro Te compro la explicación Y se va que le había echado el Sora No, no, no Y se va que le había echado el Sora No, no, no El Sora que ha llegado Pumping Completamente O sea, me he sorprendido Me he sorprendido De acuerdo Ha sido un poquito inesperado Bueno, parece ser que Sora Dice Se escucha bien el Smash O se nos escucha nosotros muy alto Terren Vale Un Up Smash Creo que es la primera vez Que veo que le saca Con un Side F Smash Un F Smash Creo que es la primera vez Que le saca con eso La verdad A ver, a ver, a ver A ver El Sora haciendo de las suyas No Esta vez se escapa Vale Está consiguiendo Mantener un poquito más La distancia con el Sora Está esperando a encontrar La forma de entrar Pero Ese escudo acaba en un grab Cuidadito Que como Es que Si Sora te engancha Con un combo de Tener un poco en el aire Te puede tirar ahí tres años Dime ahora Terrenk ¿Te oye bien? Vale, si ya se ha subido Un poquito eso Perfecto No destaca cada uno No le he perdido de vista Ese escudito Aptil Aptil Baker Baker Aptil Bueno Ahora es que no sé Que está haciendo Los movimientos de Mario Los puedo distinguir Los tesoros No sé Solo dos espadas Si el hacha con el Thunder A tanta altura Es normal Es que yo solo veo El suelo de espadas Tío Espadas, rayos Y en los juegos Y hasta nueve más Igual tienes muteadores más ¿Cómo que tengo muteadores más? No se oye Espérate Voy a comprar el nuevo Claro, comprobarlo Que mientras tanto Se va aquí Haciendo mi función De caster Ya que hay mi función De player Ha terminado Mirad nada más Que me queda de caster De momento A ver cómo va la cosa Que no me acuerdo Ah, y todavía le quedan Dos stocks a sola Por un momento he pensado Que era la partida A favor de Mr. Prince Pero parece que todavía Tiene que currárselo Un poquitín más Ha terminado para ir Otro combate Ahora mismo Lo anoto A ver aquí ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Se activa Se activa Me acuerdo a Raid Ha acabado No sé Tiene pinta de que ha ganado Raid Tiene pinta Tiene pinta ¿Cuánto? No lo sé Ahora no lo dirán Raid He estado entrenando Contra Ice Climbers Ha jugado a Steve Ha jugado a Steve ¿Qué ha pasado? 3-0 Hay más Raid 3-0 Bueno, de momento por aquí Un king completamente ¿Se viene? Se debía a las intenciones Del app Del app Se debía a las intenciones A el Sora Ese backthrow Que tanto el backthrow De Zora De Zora Como el de Mario Matan mucho ¿Qué ha pasado? Matan mucho No, no, no Pero La pantalla Mirad Ah, pero ha acabado ¿No? Ah, sí, ha acabado Ha acabado Vale, vale Es hora, ¿no? Sí 2-1 en el marcador Ahora puede ser Última partida O llegar a A Round 5 Realmente Ese río No he visto De entrar Contra Un Extranjers Por Twitter Aunque no se te haya visto Viva Melendi Dios, qué susto me ha llevado Dios, qué susto me ha llevado Se ha caído una botella Y me ha llevado un susto del copo Entonces, ¿hay problemas de audio o no? Yo no escucho el esto ahora mismo Bueno, ojo Mapa nuevo, eh Estadio Pokémon A ver cómo se da costo Conseguirá Mr. Prince Llevar Llegar a Una ronda más Y tener posibilidades de ganar O conseguirá el sol Acabar ya en esta ronda Con Mr. Prince Quien viene de aquí Se va a Losers Sí, sí Se va a Losers Y se enfrentaría Contra Jabito Lo está intentando De verdad El Mario lo está intentando Ojo, vale Escalerita No ha echado Pero ha sido una escalerita Aunque sea nada más que De dos o tres golpes Vamos a lado Vale Aquí en esta partida Ha optado más Por intentar hacer El Spike Se le ve un poco Las intenciones De echarle fuera Con ese Fer Vale, cuidado Esta partida parece que Parece que se han tornado Un poquito las cosas Normalmente Sora siempre conseguía Sacarle muchísimo porcentaje A Mario Pero esta vez ha sido Mario quien ha conseguido Empezar la partida Sacándole porcentaje A Sora Ahora, ¿cómo acabará? Lo sabremos en un momento ¡Uy! Parecía que se iba a escapar Pero no Le ha pegado El último til El último til De sus golpes Y... Pero se repite lo mismo Saca primero a Mario Pues Mario llega Y dice Venga Los dos otra vez iguales La misma historia de siempre Pero en distinto orden Parece que a Mario Le ha costado un poquito Le ha costado un poquito De echar los golpes Pero a Sora no Sora no Sora no Sora se tira por él Porque sabe que puede Con la espada Ya tiene ese poco más de rango ¡Uy! Ese spike Ha dado justito en el borde Así le veo yéndose Hacia abajo Tirando Tirando las bolitas de fuego Casi que a Mele Pero de poco la servilla Nada más que Como que ha Queda a Sora un poquito Ahí un poquito Estuneado Pero poco más Se ha recuperado Y nada A por él de nuevo No sé qué decir Que va ganando Porque aunque tenga Los porcentajes En cualquier momento Mira Casi que está ya otra vez Iguales ¿No soy el juego? ¿Eh? ¿Qué? A ver Lo suyo es que se oiga Pero bueno Ahora lo vemos De que acabamos La partida Si ahora es de partida De partida Dejamos a esta gente Que vaya eligiendo Maba y eso Y ya vemos Nosotros que hacemos De momento 2-2 Más de 100 De porcentaje Uy el Sora Lo que empuja El agua El agua parece que no Pero El Aquac O sea Un Aquac Alguien que se está recuperando Que no se va mucho Como yo Conoces Pues eso Saca fuera ¿Te acuerdas Antes que he dicho Que con el hielo No había visto casi nada Sacando? Pues la acaba de echar ¿Lo pide? Ahí lo tiene Uy Esta vez Parece ser Que la ha echado Sora Al Mario Pero el Mario No ha podido decir Venga Dos iguales No, no, no Le está subiendo Porcentajes Sora Está aprovechando Todo lo que puede Esa stop Ese app más Ha ido bastante bien Pero Esa segunda stop De Sora La está aguantando Hasta 120% Con un Sora Claro Pero claro Si no consigue conectarle El Smash Es difícil echarle Si No tienes alto Pero da igual El Aquac Para intentar echarle un poco Que no regrese Pero es hora No hay nada Bueno Siempre queda una opción No lo voy a decir ahora Pero Queda una opción A ver si No, no, no Cuando está volviendo A ver si él consigue caer en cual es Se saca fuera Con la bolita No 180% Sora Ya que casi con 200% Ahora sí que se está cerrando la vida Pero a más no poder Aquí el mental dice Venga Podemos hacerlo bien Podemos hacerlo muy bien Y subirle Y sacarle Pero La cosa es muy complicada Importante tampoco confiarse No, no confiarse Por supuesto Si ahora mismo Dice Bueno Yo vengo de aquí De tener un stock de sobra Tengo 100% Y como no conecte Mala suerte Ese 100% No vale nada Pero ahí va Ahí va conectando Subiendo porcentaje Parece que no Parece que todavía está Focus en la partida Está intentando conectar Todo lo que puede Ese apni No consigue echar Muy buena dia Y por parte de Mr. Priest Lo ha conseguido Pero ese upper Ya muy cerca De la parte de arriba Primera ronda De winner semifinals Pasando ya Oficialmente A la winner A la winner final 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 A la winner A la winner